Al terminar la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, se efectuó la quinta sesión de la diputación permanente, donde se aprobaron los dictámenes de la Comisión de Finanzas y por mayoría se aprobó además la propuesta del acuerdo de la Junta de Gobierno del Congreso con relación a la Comisión para el Análisis de la Deuda Pública del periodo constitucional 2005-2011 del Estado. Se aprueba la incorporación de las diputadas María Rosario Justo Buitrón y a María Monedos hoy como integrantes de la Comisión para el Análisis de la Origen, Aplicación y Impacto de la Deuda Pública del periodo constitucional 2005-2011 del Gobierno del Estado jubil de Zaragoza en sustitución de los diputados Ricardo López Campos y Manolo Jiménez Alina respectivamente. Segundo, se aprueba que el diputado Cuauhtémoc Arzola Hernández ocupe el lugar que tenía asignado el diputado Ricardo López Campos como primero en el orden de los integrantes de la citada comisión y que por tanto le corresponde ser el coordinador de la misma, así como que la secretaría corresponde a quien ocupe el segundo lugar según lo establecido la ley orgánica del Congreso del Estado. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.